Muy, muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán. Son 12 del día con 32 minutos de este 18 de noviembre de 2022. Y bueno, pues vamos a comenzar con la mejor información, con nuestro bloque informativo. Reforma hoy nos dice bloquean maestros la México Cuernavaca, retienen camiones. Maestros de Guerrero bloquean la vía México Cuernavaca a la altura del Paseo Express rumbo a la Ciudad de México y retienen camiones con productos. También lenta inversión obstaculiza crecimiento de México, dice Fitch. Fitch dice que la lenta captación de inversión obstaculiza el crecimiento de la economía mexicana, pero ratificó su nota soberana en BBB. Bueno, y bueno, Norcorea dispara misil intercontinental. Corea del Norte disparó un misil intercontinental que cayó en aguas de la zona económica exclusiva de Japón y con capacidad de alcanzar a Estados Unidos. Cancelan venta para gira de Taylor Swift. De Eras Tour de la cantante Taylor Swift rebasó el sistema para que los fans compraran sus boletos, por lo que Ticker Master dice que canceló la venta. También dicen los últimos minutos de Sofía y Esmeralda. Sofía y Esmeralda Sánchez cayeron en coladera de aguas residuales sin tapa. Cuando iban a un concierto en Iztacalco, su madre exige justicia. A mí me preocupa no que estuviera sin tapa, pero qué iban haciendo las muchachas para que no se dieran cuenta de que estaba sin tapa esa coladera. Aquí hay que ver si realmente, digo, está bien que sí hay que quejarse, pero qué estaban haciendo las muchachas. Una cosa es que uno vaya caminando y se suma, así, se hunda. Y otra cosa es que no se fije uno por dónde va, ¿no? Y creo que aquí sí se tiene que ver y qué venía haciendo el papá, ¿no? O sea, sí estaba oscuro. Ahorita hay que ver también cuál era la iluminación, pero qué iban haciendo. Incluso también, bueno, cuánta gente había alrededor. Esto sí hay que revisarlo bien, porque ya se me está haciendo extraño que no es la primera vez que en esa semana sacaron este tipo de notas, que las personas se cayeron así súbitamente en las coladeras y tuvieron accidentes, ¿no? También hay que tener cuidado uno de cómo va caminando y en dónde va caminando. Acuérdense que ahorita hay muchos socavones que se están haciendo nuevos. Una cosa es que se haya hundido la tapa, que eso sí sería responsabilidad tal cual, pero qué iban haciendo las jóvenes, el papá, ¿no? Qatar prohíbe venta de cerveza en estadios del Mundial. FIFA anunció que no va a haber venta de cerveza alrededor de los estadios en la Copa del Mundo. Ya estamos a días, ¿verdad? Estamos a días de este magno evento. Vamos a ver cómo se desarrolla. El canciller Marcelo Ebrard estará en la inauguración. Se regresará rápido, ¿no? Pero bueno. Señala aguas calientes, accidente. Yamaga escapa de juzgado. Un bailongo en la vieja sede también. Y bueno, aguas con el deshielo. Estamos viviendo ahorita situaciones de frío. El hielo es curioso. Dice, parece sólido, pero puede desaparecer. Un proceso similar empieza a ocurrir a mitad de sexenio. No, no, toca dejar de calentar. Y bueno, la marcha de los ardidos. Yo no creo que esté ardido el presidente López Obrador, ¿no? Más bien es demasiado odio. ¿Por qué no fueron, como dijo al Zócalo, no? ¿Por qué no fueron directamente al Zócalo? Se me hace demasiado odio esta... Yo lo dije. O sea, que en Twitter dije... Dicen, el INE no se toca, ¿no? El INE no se toca. Y yo dije, perdón, pero ese INE está más que toqueado, más que manoseado, ¿no? Más toqueteado que nada. Y por lo peor de todo, por la gente que lo está defendiendo, ¿no? Empezando por Krill y todos estos que se han robado, que le robaron sobre todo. Se ha dicho que le han robado la presidencia en dos ocasiones, por lo menos, al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que precisamente por toda esta gente, ¿no? Claro que hay que defender al INE. Claro que hay que defender nuestro voto. Pero pareciera que ellos mismos están en contra de que exista... Que más bien que Morena vaya a las urnas. Porque se estaba ya visualizando hace unos ayeres, unos tres, cuatro meses atrás. Ya se estaba. Incluso cuando le hizo la entrevista el burro Barranqui al canciller Marcelo Ebrard. Dice, yo pronostico, pronosticamos aquí también en el programa, que Marcelo iba a arrasar en las urnas. Y ahorita este sabotaje, precisamente del PAN y de muchos otros, es precisamente para que en las urnas no se defina esta contienda de Morena, ¿no? Morena va... O sea, era Morena o Morena, ¿no? ¿Quién fuera? Claudia, Adán, Ebrard, el que fuera, la que fuera. Si era presidenta o presidente, pero era Morena. Ya se veía y se ve venir esa contienda. Actualmente estos movimientos que está haciendo el PAN, no tanto el PAN, sino Krill, que es el nuevo, es el presidenciable y ya está luchando. Son actos también anticipados de campaña. No digan que no. Ahorita, Krill está agarrando precisamente todo lo que es el INE, el movimiento y esto de la reforma del INE que está proponiendo Obrador para sus actos anticipados de campaña, ¿no? Así es que este tipo de situaciones, digo, hay que verlo. Sí está agarrando mucha gente, que sí, que no. Hay que defender el INE porque tampoco se vale que venga gente extranjera de Venezuela. Quiero mucho a Evo de donde sea, de Bolivia, de cualquier grupo de la izquierda y que quieran meter aquí su cuchara. Ahí sí no, ¿no? Ahí sí, discúlpeme mi querido presidente y mis queridos expresidentes de otros países, ¿no? Pero ahí sí no. Decimos son el INE es autónomo, es de los mexicanos y es la democracia de nuestro país. Porque a ellos no les va a gustar que metan otros países la cuchara en sus elecciones. Y creo que como mexicanos tenemos que defender eso. Y no vamos a permitir que sea Obrador o que el que sea meta, así como también los del PAN, meten a sus, a los franceses, a los de Estados Unidos y a ingleses, alemanes y otros que están a favor de ellos, de los conservadores, ¿no? Acuérden que son demócratas, ¿no? Republicanos, conservadores, liberales aquí. Así es que esa es la historia de los partidos, ¿no? En México, en Estados Unidos y en otros lugares. Los de el nuevo orden global, comunistas y capitalistas, así nos dividimos. Así es que no vamos a permitir eso ni para un lado ni para el otro, ¿no? Ni PAN ni morena. Pero actualmente es acabar con morena. Digo, creo que vale la pena que se haga una reforma. Ya es tiempo, ¿no? Simplemente va a ser que no roben tanto, que no tengan sueldazos tan... 600 mil pesos de un sueldo, ¿no? En un mes. Hay gente que nos dice y nos ha llegado, denme un mes, ¿no? Un mes de lo que gana un consejero. Nada más denme un mes de lo que gana un consejero y van a ver lo que vamos a hacer, ¿no? Hay gente que nos lo ha dicho ya en el ciberauditorio, denme un mes de su sueldo y van a ver, ¿no? Con eso alcanzan a sacarla más o menos en algún tiempecito. Pero es desorbitante que tengan seguros millonísimos de millones, ¿no? Por ser solamente consejeros. Así es que, bueno. Esto del INE es la estrategia del PAN para hacer campaña anticipada, ¿no? Para el presidencial, que en este caso ya se destapó tal cual, Krill. Así es que, bueno. Y eso de que, no, no se toca el INE, no sé qué. Y que también, digo, yo estuve en la marcha de Provida, que porque, digo, defendemos la vida de Hueso Colorado, ¿no? Que somos Provida. Y fue una decepción ver cómo hicieron montajes. Yo les dije, el doctor Simi tiene más facha de médico que los, perdón, el ridiculista, los payasos que fueron como médicos. Perdón, no hay otra. Y perdón por los payasos, en verdad, pero la payasada que hicieron, lo desvergonzados que fueron para tirar una verdadera marcha Provida. Porque esos que lo hicieron de la derecha o quien lo haya hecho, de poner actores ridiculizando el quehacer médico, porque en verdad es de indignante y una grosería terrible, ¿no? Es una causa muy real, es una causa de la defensa de los niños, ¿no? De los infantes, de los que no tienen voz, ¿no? Desde el vientre materno, desde la fecundación, la vida, defender desde ahí y hacer una payasada como la que hicieron esos montajes tan terribles. Que en verdad yo no fui a la marcha del INE en esta ocasión. Dije, son más, más de lo mismo, más montajes. Y vemos nuevamente los videos de la señora que se pelea y de la diputada de Morena y todos estos pagados, montajes, ridículo también. En verdad es de dar coraje y dar pena. Dicen pena ajena, ¿no? Pero bueno, estaremos por allá, ¿no? Estaremos que ya amenazaron las feministas y todos los grupos de golpe para, y yo creo, por ahí mi queridísima Secretaría de Marina, Defensa Nacional, que si tienen que vallar con el Ejército y con Marina y acompañar al presidente, vean lo que les digo, en la marcha, porque qué bueno y qué honor, perdón, ahora sí, qué honor estar con Obrador en este sentido, siendo presidente, que se baje de la silla presidencial y vaya nuevamente a caminar. Acto político, lo que ustedes quieran llamarle. Porque ellos ya gobernaron y les tocó 12 años de gobierno, va a caminar nuevamente del Ángel al Zócalo para demostrarle a la oposición que llena el Zócalo. Y amenazaron con golpetear, con mandar grupos de choques y grupos feministas de estos que son, no son feministas, anarcofeministas, estos lésbicos y lésbicas feministas, porque son grupos de mujeres lesbianas principalmente, que nada tiene que ver con los verdaderos grupos de izquierda feministas que eran pacíficas, que somos pacíficas, ¿no? Y que muchas veces algunas, independientemente si son lesbianas o no, pero que no van con la violencia. Estos son grupos que son vándalos, son personas vándalas, así, vándalas, ¿no? Se están drogando en esos momentos. Son personas que están pagadas para matar y para agredir a los demás. Eso no las podemos llamar feministas porque no lo son. Son grupos de mujeres golpistas u hombres golpistas. Eso no son grupos feministas. Ahora, ya están amenazando para que la gente tenga miedo y no acompañe al presidente. El presidente hoy en la mañanera comenta de que, por favor, pasen la voz para que pueda, la gente no tenga miedo y los acompañe, ¿no? Pero yo creo que sí vale la pena que estén, que vaya a lo mejor una banda de guerra por allá, no de marina, y que acompañen al presidente en este sentido. Digo, qué honor, digo, qué honor, porque qué humildad también de él, de bajar nuevamente, y como lo hizo en sus ayeres, caminando, luchando con estas marchas para llegar a donde está. Digo, qué humildad en este sentido de caminar nuevamente con la gente, con su gente, y demostrar que en verdad fue el pueblo quien lo puso. Porque la gente se hartó, en verdad, de tanta corrupción, de tanto priismo, de tanto panismo, que solamente estaban saqueando y vendiéndola a nuestro país. Y lo apoyó, y lo apoyó con el voto. Por eso esto de que está pasando con el INE, si una marcha y contramarcha y esto, esto es una estrategia para que no votemos o para querer robar una presidencia, y yo se los dije, el que sigue es Ebrard, y es la sucesión de Morena, es la sucesión de la izquierda. Ya estuvimos 70 años con el PRI y no la hicieron, al final nos robaron. Tuvimos 12 años con el PAN, apenas llevamos 4, 4 con la izquierda. Creo que es justo que estén otros sexenios. Yo creo que eso es justo. No lo hicieron, no lo estaban haciendo tan mal. Y a ninguno de los partidos, ni de PRI, ni del PAN, les tocó una pandemia y una guerra casi mundial. Enfrentarla, y ahí la llevamos. Si hubiera estado el PRI, el PAN, ya hubiéramos tenido toques de queda, y hubiéramos tenido otro tipo de estrategias, como lo han venido manifestando los PRIistas y los PANistas. Así es que, bueno, ahí la llevamos. Creo que en ese aspecto no han sido intransigentes, como pensaban ser. Pero ya Krill ha manifestado que iba a entrar a la guerra. Él estaría ya con Macron, con todos estos, bombardeando y combatiendo contra Rusia. Y ya se hubiera acelerado la guerra mundial. Y ahorita está México. El gobierno de México es un contenedor de esta guerra. Así es que, bueno, se los dejo de tarea por ahí. Seguimos, seguimos. Ustedes decidirán si van o no, si apoyan o no. No, solamente es el comentario. Digo, qué honor, qué humildad y mis respetos para el presidente de hacer nuevamente esto. De que no se le ha subido el poder al, digo, a la cabeza. Y vuelve desde el ángel de la independencia este 27 de noviembre. Va a ir nuevamente caminar hasta llegar al Zócalo. Llenará otra vez. Estarán a reventar las calles. Ya se verá, ya lo veremos. Aunque lamentablemente ya hay amenazas de agresiones. Y ya lo están evidenciando. Ya está saliendo en redes sociales. Además de que también han dicho que sí están acarreando, forzando. Y que la derecha dice, no, es que vamos a estar atentos. Que no vayan los abuelitos. Que no vayan los niños. Los chavos que están recibiendo lo del... Y si van, y qué, no. Si van y están agradecidos y quieren apoyar al presidente. Y cuál es el problema, no. ¿Cuánta gente de la que estuvo en la marcha del INE no han recibido favores de estos grupos? ¿O por qué fueron? ¿No? ¿Por qué fueron ellos? ¿Por qué han recibido favores también? ¿O porque están recibiendo beneficios del supuesto partido que está organizando la marcha a favor del INE, que es el PAN? Que también se lo comenté a Lorenzo Córdoba. Dice, no vamos a ir los consejeros. No vamos a ir porque no queremos que se preste a otro tipo de cosas. Y también para que no se preste, que los vayan a ofender. Y qué bueno. Qué bueno. Dice, desde aquí vamos a estar monitoreando. Agradecemos a las personas que se están manifestando. Sí, nada más que yo sí le dije, si es su institución y en verdad le duele su institución, defiéndala. Defiéndala y vaya y marche. Así como lo está haciendo el presidente. El presidente va a demostrar que él está convencido de lo que quiere y con la marcha va a ir hacia allá. ¿Por qué Lorenzo no lo hace? Si le doliera, iría y marcharía y enfrentaría también y diría, no es político, pero nos vamos a enfrentar porque estamos. ¿Qué es lo que va a defender Lorenzo Córdoba en el INE? La autonomía y la democracia. El voto. Eso es lo que va a defender. Pero se queda sentado. Porque no es tanto su marcha. Es la del que de Krill. Es esto que estoy comentando, de que están agarrando esta cuestión del INE, de la reforma del INE para voto electoral. No, para abrirse campo a ver cuánto jalan ellos, cuánto jala él, porque de plano le empieza a gritar y a gritar y a ofender al presidente. Oigan, aquí y en otro país es el presidente y si pasa eso, por lo menos los tendrían que, ahí sí los tienen que investigar. Porque, ¿por qué agredir así? ¿Cuánto odio? Sin embargo, no ha habido ni represalias, no ha habido ninguna situación tan el cual, yo los perdono, dice el presidente. Los perdono y hasta ahí. ¿Por qué, si es el presidente, estar orquestando? Vean nada más que falta de autoridad, ¿no? Este problema que tienen contra la autoridad, que falta de respeto. Esta gente que lo está haciendo y promoviendo. Sabemos que es una marcha donde va a estar el presidente, no va a estar como dice Grosso, no va a estar Obrador y no es cualquier candidato. Es el presidente y que va a ir. Y qué bonito, qué bonito porque es importante que esté con su gente, con su pueblo. Y qué bonito, en verdad, que no haya perdido la humildad, ¿no? Por eso dije, mis respetos, si lo va a hacer, estaremos acompañándolo. Porque mis respetos, esas son las actitudes, dicen, ¿no? Que hacen que cambie. Eso es lo que ganó, eso es lo que hizo Obrador, que la gente confiara en él. Que fueron hechos, no palabras, ¿no? Y, bueno, ya dijeron que va a ir, yo creo que va a ir todo el gabinete. Que va a ir también las corcholatas, ¿no? Ya estaremos viendo a Adán, a Claudia, al canciller Marcelo Ebrard, ya dijo que iba a estar allá. Y vamos a ver quién más va a ir, ¿no? Así es que ya vamos a ver. Yo espero que haya una respuesta también de aquellos músicos, gente de cultura, artistas, que también apoyan al presidente, que se den su escapada también. Yo espero, ya estaremos viendo quiénes aparecen, quiénes famosos. Así es que estaremos al pendientes de los pormenores. Así es que, dice, él dijo, apóyenme. Hoy sí gritó, apóyenme, ¿no? Y, bueno, ya sabrán, ya Morena ha demostrado, cuando el INE hizo de las suyas, que hasta para conseguir el voto, que fue la rele, la, esto de la revocación del mandato, y se volvió a, bueno, no a reelegir, sino volvieron, se volvió a reafirmar que en verdad el pueblo estaba con López Obrador. Estuvieron a más de dos horas las casillas y la gente fue, ¿no? Y fuimos, yo fui testigo. Fueron a votar. Así se hacen las cosas, demostrando, aunque nos les pusieron y nos pusieron muchos obstáculos, cuestiones de distancia, menos casillas y muchas estrategias medias turbias por ahí, ¿no? Ahora que fue todo lo de la militancia de Morena, también metieron golpeadores que también se han colgado de Morena y también ha sido gente que también es bien tremenda, ¿no? Medios revoltosillos por ahí, pero bueno, también hubo de lo que hay de todo también, pero mucha gente, mucha gente ya es militante, así formal, de Morena. ¿Por qué? Porque han encontrado un espacio para poder acceder a curules, para poder acceder a muchas cosas. En lo que sí estoy de acuerdo con Krill, y yo creo que tienen que encontrar un punto de acuerdo, tanto ellos del PAN como López Obrador, es en esto que ha dicho. Esto que ha dicho, que dijo, ahí se saca el 10, Krill, pero déjenme decirles que lamentablemente, yo no estoy en contra de lo que hizo el presidente Obrador, el expresidente Calderón, porque él fue muy tajante en poner su postura contra quién estaba y qué estaba, ¿no? Pero, eso sí dijo, hay que luchar, y ahí sí se tiene que unir Morena y todos los partidos para que no lleguen los narcos al poder, para que los narcos, dijo, no funcionen, ni tomen el poder, ni las curules, ni todos estos lugares, porque ahí sí va a ser el acabose. Si fueran hombres y mujeres que se dedicaran a otra cosa, que no mataran, no secuestraran, digo, no habría ningún problema, y se vale cambiar, pero no están cambiando, ¿no? Lamentablemente, ahí sí se la está jugando Krill, en ese sentido, y ojalá que ahí sí está en contra de Obrador, ahí sí creo que le vamos a dar la razón a Krill, pero creo que en este sentido sí tendría, sí vale la pena y es necesario que se rescate esto que dijo Krill. Hay que luchar para que no lleguen narcos al poder, ¿no? Para que no tomen estos lugares que le corresponden al pueblo y a la ciudadanía, gente honesta, gente trabajadora, que en verdad queremos el cambio. Y que lamentablemente ahí sí, ¿no? Le pegan a Obrador, aunque ha dicho mil veces, dice, si a mí me comprueban, ¿no? Que tiene vínculos con el narco el presidente, dice, yo renuncio. Pero aquí sí, digo, a veces el presidente dice, ahí sí, ¿no? De repente ahí dejan dudas y en verdad lo están apoyando estos grupos, sobre todo el cártel de Sinaloa, ¿no? Así es que, digo, yo comento lo que es, ya saben, cuando hay que aplaudir, aplaudimos, cuando hay que criticar, criticamos, y esto es muy criticable del presidente, pero creo que aquí sí tendría, no que bajar las manitas, pero sí llegar a un acuerdo y tener en consideración el presidente de llegar a un punto medio y unir fuerzas precisamente para que la gente común y corriente, la gente que nada debemos ni tememos, ¿no? Pero que estamos siendo víctimas de estos grupos y no nada más, digo, en el poder, sino ya, digo, han tomado pollerías, tortillerías, están tomando cualquier, hasta los mercados, ¿no? Y son la sombra, el azote, ¿no? El estigma de la sociedad que lo ha reconocido en esta semana. La violencia en la Ciudad de México, la inseguridad ha crecido mucho en la Ciudad de México. Esto no viene nada más desde el sexenio de Obrador, viene desde que estuvo Mancera, desde que estuvo Peña Nieto, desde que estuvo Calderón. Calderón dio el paso, se la aventó así, lo dijo directamente, y ahora ya no lo dicen directamente que es una guerra, ¿por qué? Porque les va la vida. Y yo sí tengo que decirlo, porque a mí me tocó cubrir ese evento, cuando Calderón dijo misión cumplida y besó la bandera con mucho cariño, con mucho amor, eso sí lo tengo que decir, digan lo que digan, ¿no? Ahí ha sido como haya sido, como dijo, pero le agradeció de corazón a Marina, haberlo apoyado, haberlo protegido, porque se la aventó también él, él también se la jugó. Lamentablemente, no sabemos hasta dónde han llegado estos grupos y amenazar a los presidentes, no sabemos si los han extorsionado también, porque no lo dicen tampoco, porque muchas cosas se las callan, pero efectivamente, de que la situación está terrible, está terrible, ¿no? Así es que vamos, seguimos, seguimos adelante, vamos con nuestro, seguimos con nuestro bloque informativo, dice la marcha de los ardidos. Yo no creo que sea una marcha de los ardidos, es una contrarrespuesta, y es demostrar también, ¿no? Hasta dónde llegan, y qué bueno que se midan los ánimos, que se midan cómo están los ánimos de la gente, ¿no? La Vox Populi, por ahí, cómo están las fuerzas entre un partido y el otro. Qué bueno, porque ahorita lo que va a hacer es Pan contra Morena, que es precisamente, antes era Pan contra PRD, ¿no? Y era el PRI, el prianismo, pero es efectivamente derecha contra izquierda, y es esto, ¿no? Han sabido mediar ellos, han sabido mediar un poco esto del ultraizquierdismo, ¿no? Así es que, bueno, creo que no nos ha ido tan mal, creo que tampoco les conviene o nos conviene, ¿no? Nada más, ellos no terminan con el capitalismo, no terminan con todo ese tipo de las diplomacias internacionales, nada más que hacen acuerdos con los países que no maneja la derecha, ¿no? Como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y ta, ta, los hacen con otros países, ¿no? Toda la economía ejerce con Rusia, China, Irán, bueno, por ahí hasta metieron Israel, que también Israel es capitalista, ¿no? Y es parte del bloque de la OTAN, pero bueno, con todos estos países que no son comunes, con los cuales se negocie, ¿no? Con todo esto, por eso son los conflictos, ¿no? Lo ha dicho Ebrard, la opción para México es tener estos dos convenios de derecha e izquierda que sepa negociar con un polo y con el otro y creo que bueno, él lo está haciendo bastante bien y ese fue el secreto o ese es, ha sido el plus que llegó a tener ahora su as, ¿no? Hijo la manga que tuvo Obrador en este sexenio y por eso el éxito de la 4T ahorita, ¿no? Vamos a ver cómo salimos, esperemos que no nos dé, yo creo, espero en Dios que no nos dé la sorpresa como nos la dio Salinas, ¿no? que a la hora de la hora fue una súper devaluación, esperemos que sigan, así es que, y nos conviene la, y les voy a decir por qué nos va a convenir la sucesión, si toma el poder otro partido, ahí sí van a querer robar lo que ellos dejen, y van a decir, ellos dejaron en bancarrota el país, ¿no? Así es que todo para arriba porque nos van a querer sacar todo, si ellos continúan no va a haber pretexto de que el otro, de que el otro me robó, ¿no? Así es que ya saben, así está el panorama, y bueno, aguas con el deshielo, dice hoy las esquelas, señora Florentina Jafif, señora Alicia Delgado Chávez, también descansen en paz, y bueno, plazas llenas, con su marcha del 27 de noviembre el presidente está ya empezando campaña para 2024, otro punto, otro punto, ¿por qué el presidente está empezando la campaña para el 2024? No le criticaron a Fox, que estuvo ahí, ¿no? También, ya que tiene que ser Fox ahí, ya fue presidente, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador no va a estar en campaña, entiéndalo, gente querida, que no los engañen, ni los periodistas, ni la gente, va a competir, competirá Ebrard, o competirá Shane Bound, competirá quien sea de Morena, porque va a competir a alguien, ya nada más está que la gente elija que él, que ellos decidan quién, ¿no? Pero no va a competir, no se va a reelegir AMLO, porque lo ha dicho, y no lo vamos a permitir tampoco, no se va a reelegir, él no va a aparecer en la boleta electoral, tal que quede muy claro que la bronca no es con Obrador, lo que le quieren robar es la presidencia y precisamente a Ebrard, eso es lo que quiere hacer toda la oposición, porque es el que le toca y el que pudiera ser, independientemente de si va a Shane Bound, que al final siempre lo ha dicho Ebrard, lo importante es que siga la izquierda, lo importante es que su causa, él siempre se ha sacrificado, y quién sabe si va a ser sacrificado para que salga nuevamente Shane Bound, quién sabe cómo va a estar, ¿no? Ese es el dilema con él, pero déjenme decirles que va a ser un, ¿no? Él si lo hace va a ser algo trascendental, pero lamentablemente ahorita no es con Obrador, la bronca no es Obrador, le quieren poner el pie a los que siguen, ¿no? Y muchos disques de ellos, ¿no? Porque son disques feministas y no sé cuántas cosas, ¿no? Están con Shane Bound precisamente, ¿no? Este, y que no les vendan la idea, dice, el presidente está ya empezando campaña para 2024, ¿cuál campaña si él ya se va? ¿no? Es como si dijéramos Fox y Calderón, jam, nunca dejaron de hacer campaña, porque todo el sexenio de Obrador siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron. ¿Cuándo han visto, cuando han visto a un expresidente del PRI, cuando ellos llegan al poder, salen y ya no vuelven a aparecer? Rara vez. Y eso ya cuando mediáticamente los están acabando, ¿no? Esa es una actitud admirable de ellos, que sí porque robaron, y ellos dijeron que porque no habían robado, por eso los del PAN no tienen empacho en estar públicamente o seguir, y qué bueno, ¿no? Pero casualmente se les también se les sabe por ahí que o hay el rumrum, porque tampoco los han podido meter a la cárcel, no les han comprobado como tal, ¿no? de que hayan hecho lo que hicieron, ¿no? Sin embargo, ellos han seguido con una campaña permanente, nunca han guardado silencio, no han dejado gobernar, así nos lo han dicho, ya díganles a Fox, díganles a Calderón, bueno, Calderón menos, pero, ¿no? Que dejen gobernar, que ya, ¿no? Ellos ya pasaron, que no les vendan la idea, el presidente Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta, los que van a estar van a ser otros, y hay que, ellos van a definir su partido, quién va a ser el gallo, o el bueno o la buena, ¿no? Y bueno, así es que, que no vendan esa idea estos periodistas, que no vendan, ¿por qué? Porque también son estrategias, ¿no? Así es que bueno, ahí se los dejo al costo, se los paso al costo, decimos, y estima Inegi que la economía habría crecido 5% en octubre, indicador oportuno de Inegi, prevé que la actividad económica del país habría crecido 5.01% anual en octubre, su mejor desempeño en 15 meses, ¿no? Es como ahorita lo que, lo que está haciendo Krill, Krill ya había pasado a la historia, ¿quién es el bueno del pan? Ricardo Anaya, imagínense, ¿no? Nada que ver, tuvieron que revivir, y no está Ceballos metidos ya por la edad, ¿no? Pero ahorita el que está fuerte es Krill, porque no tienen candidatos, ya no hay candidatos fuertes, ¿no? Pero bueno, otorgan premio de economía, rey de España, a Agustín Cartens, Agustín Cartens, ex gobernador de Banxico, recibió el premio de economía, rey de España, por su influencia en la política mexicana. Y bueno, también el liderazgo de Pelosi en la Cámara. Nancy Pelosi fue la primera mujer en ser elegida presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y no dudó en enfrentarse a Donald Trump. También fabricantes japonés Nidec construirá planta en México. El fabricante japonés Nidec invertirá 715 mil millones de dólares en la construcción de una planta en México para fabricar motores para automóviles eléctricos. Y bueno, también tenemos, eh, diagnostican a Bolsonaro hernia abdominal. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado de alta de un hospital en Brasilia, donde fue ingresado por una nueva hernia abdominal. Le ha estado un poquito mal de salud, ¿no? Y este, y bueno, pues hay que, se lo encomendamos a Dios, ¿no? Porque ahí sí son cuestiones de salud, nada más. Así es que, vamos, esperemos que salga bien. Ha estado varias veces internado por cuestiones, él, de salud, ¿no? Y bueno, despiden pilotos a Sebastián Betel con Sena. Los pilotos de todas las escuderías de Fórmula 1 acudieron esta noche a una cena para despedir al alemán Sebastián Betel, quien se retira, ¿no? Digo, esta, esta estrategia de la, de los panistas de todos ellos es pensar y que toda la gente que está enojada con Obrador, ¿no? Lo castigue a Obrador en las urnas, pero si Obrador ya se va. Dice uno, ¿a quién van a castigar? Van a castigar, ya sea a Ebrard o a Sheinbaum, ¿no? Que son los fuertes, perdón, este, mi queridísimo Adam, pero son las, los porcentajes de las encuestas, ¿no? Son los fuertes ahorita. Y, este, no porque no sea viable, ¿no? Pero así están, así están las encuestas, los porcentajes, que supuestamente ahorita Sheinbaum ya desbancó a Ebrard, ¿no? Pero bueno, ahí están peleándose ellos dos. Y bueno, digo, no va a ser Obrador el que va a estar en las urnas, ni en la boleta, van a ser otros. Así es que, que no, no manejen esto del odio, del rencor a Obrador, porque es un rencor que ya se ve que es infundado, ¿no? Tantísimo, ¿por qué tanto odio? Pero, pero si ni a ellos, ellos mismos no, no han manifestado este tipo de sentimientos, ¿no? A ningún otro, a ningún otro presidente, y que han sido tremendos, ¿no? Perdón que lo diga y comente esto, ¿no? Así tal cual, si ni a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Por, dijeron que había matado a una de sus, de su personal de limpieza, ¿no? Si a ninguno de ellos, que han tenido sucesos bastante difíciles en su vida, los, se ha manifestado la gente, ni ellos mismos como clase política, con este odio, ¿no? Que le están manifestando al presidente Andrés Manuel López Obrador, digo, si no se manifestaron con ellos así, ¿por qué tanto odio contra él? Eso sí me ha cuestionado, porque en verdad uno ve el rostro de Krill, y cómo le gritan, y cómo le dicen, y que si dijo hoy una serie de cosas, ¿no? Todo lo que le dijeron, uno se pregunta, ¿por qué tanto odio, no? ¿Por qué? O sea, llega un momento que dice uno, bueno, ya déjenlo, ¿por qué tanto odio? Tanto odio no es normal, y menos si decimos que somos personas de bien, ¿no? Por lo menos en nosotros, cuando es una actitud de odio así, dice uno, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué tanto odio, tanto, dicen por ahí basura psicológica, ¿no? Así es que bueno, la nueva realeza la rompe en el Bicentenario, con un derroche de glamour, música urbana y fiestas, Chivas Rugal inicia una nueva era, también, dice, pasarán aficionados mexicanos del Checo al Chucky, al menos 50 aficionados mexicanos, se darán cita para apoyar al piloto Sergio Pérez en Abu Dhabi, y a la selección mexicana en Qatar, dos por uno, y bueno, permitirán Weeblem Dome Shorts Obscuros, debido a la menstruación, vaya, ¿no? Hasta que piensan en eso, y bueno, Weeblem Dome autorizará llevar Shorts Obscuros a las tenistas, para aliviar la ansiedad al tener que jugar, mientras están menstruando, ¿no? Y bueno, qué bueno que hay cambios ya en esa situación, ¿no? Bravo, Guillermo del Toro recibe doctorado honoris causa de la UNAM, ¿no? Comentó algo muy, muy importante Guillermo del Toro, estamos en un momento donde a la cultura, a la educación, se les está yendo todo, ¿no? No hay apoyo, hay mucha, este, muy falta de apoyo, mucha violencia contra la gente, ¿no? Y actualmente vemos estos disqueactivistas que son jóvenes, que no tienen, son ociosos, no tienen que hacer en su casa, y se decían por ahí cuando hacíamos cosas, ¿no? Ociosidades, o hacíamos cosas que no estaban bien, dicen que no tienes algo que hacer, porque nada más están de ociosos, ¿no? viendo que destruyen estos activistas que van y que rompen las, manchan y destruyen las obras de arte en las exposiciones, ¿no? Dice uno, caray, pero pues cuando había gente que estábamos ociosas, nos poníamos a hacer obras de arte, y nos decían que no tienes otra cosa mejor que hacer, pero estos chicos están peor, ¿no? Redestruyen esas obras de arte, y digo, digo, ahora qué es lo que sucede, ¿no? Y eso era algo productivo, ¿no? O sea, perder el tiempo en obras de arte, en todo esto, digo, era totalmente, es mejor ganarse la vida y tener dinero, ¿no? Aunque fuera como, como chicharito en una tienda departamental, ¿no? Pero bueno, todo esto está totalmente devalorado, ¿no? Es la realidad, en época de guerra a veces, digo, déjenme platicarles, que cuando uno pasa, o cuando nos pasó, por lo menos en el 2017, cuando uno ve tantas cosas así terribles, que a veces dice uno, creo que lo más productivo es hacer eso, ¿no? Ponerse incluso hasta de chicharito en la tienda departamental, ayudando a la gente, ¿no? Y para vivir y sobrevivir, que estar haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Que son casi, casi totalmente, no de la élite, pero bueno, de otras, de otros mundos, dirían, ¿no? Y bueno, Notimex, rebase a los mil días de huelga, sindicato, pide intervención de la OIT ante la criminalización de los trabajadores por parte de San Juana Martínez, ¿no? Bueno, también otra cortina de humo siempre que están, la utilizan a Notimex para golpetear al presidente y bueno, para hacer ahí de las suyas, ¿no? Algunos, de suerte a Notimex y Mer, trabajan en dos, en la jornada, ¿no? Trabajan en Notimex, en Inmer, en la jornada, en Televisa, ahí tienen a Mario Campos, a Fernanda Tapia, ¿no? Hasta en Canal 11 trabajan, se pasan de un lugar a otro, así es que, dice uno, ¿no? Y tienen mil, mil, este, días de huelga, supuestamente, y bueno, descartan autoridades, atentado por caída de helicóptero en Aguascalientes, aunque también dijeron por ahí, ¿no? Que había sido, les habían disparado desde abajo, y si se ve, así como, como si hubieran sido un disparo, cae muy, muy extraño, ¿no? Hay algo muy, muy raro, y ya circulan en redes sociales, videos donde dicen que detuvieron a una persona, y dicen si fue, si fue un accidente, ¿por qué hay un detenido? ¿no? No se ha esclarecido, pero bueno, hasta el momento, las autoridades dicen que no es un atentado, que fue una caída, en donde perdió la vida el jefe de seguridad de Aguascalientes, ¿no? Hackers, han atacado al Senado 300 mil veces en 2022, dice Monreal, ¿no? Y bueno, también advierte Musk a empleados de Twitter, trabajan con intensidad o serán despedidos, ¿no? Y bueno, esta situación de Musk está tremenda, y Musk es Mastodon, ¿no? Es la opción diferente de lo que sería Twitter, ¿no? Como la versión Twitter, pero es otra opción, porque ya también la gente no sabe ni qué, y ahorita empezaron con los trabajadores, pero Twitter, quién sabe cómo va a funcionar ahora con nosotros como usuarios, ¿no? Y esperemos que, bueno, Mastodon es una opción, así es que pueden migrar un poco, o tener ambas, ¿no? Creo que es bueno siempre ampliarse a otras redes sociales, tener otra opción por ahí, así es que hay que ir trabajando también por respaldo, por cualquier situación que suceda en Twitter. Esto es otra cosa, esto es cuestión de la guerra, de todo esto, porque estas empresas han perdido mucho, también está, también como teniendo problemas con sus empleados, además de Facebook, Amazon también, ¿no? Así es que bueno, ya sabrán. Musex, documental de HBO, que explora con orgullo el género, la diversidad, y la cultura zapoteca. Qatar 2022 es el mundial más caro de la historia en cuanto al costo de boletos, imagínense, ¿no? Muy, muy caro, y bueno, pues ya estaremos ahí. También destaca Joaquín Litzle a nivel internacional, y ya es viernes, arranca fin de semana del 18 al 20 de noviembre, y llegó el mundial y a divertirse en el FIFA Fan Festival. El fin de semana del mundial y el FIFA Fan Festival se instalan, fuera del monumento de la revolución durante casi un mes, así es que ya estaremos viendo ahí, va a haber pantallas y todo eso aquí en México, para estar, llegaremos al quinto partido, es lo que dicen, es la pregunta, llegaremos al quinto partido, ojalá que sí, yo ahorita desconozco cómo está la selección, pero ya estaremos empapándonos, viéndolos, y ya estaremos diciéndoles cómo van, así es que cuáles son los buenos, y yo espero que haga algo significativo, por lo menos que pasemos del primero, ya digo, si pasamos del primero, porque está Argentina, Polonia, también dijo, va a estar durísimo, así es tan solo con Argentina, dice uno, hoy, así que yo espero que pasemos del primero, ya pasando del primero, ya diríamos, ya la hicimos, así es que bueno, Qatar y sus estadios para el mundial, con diseños sostenibles, innovadores, y listos para rehusarse, estas sedes han asegurado su lugar en la historia del fútbol, y la arquitectura, también ubican a las feminicidas de abril, tras revisión de 200 cámaras, tras la revisión de cámaras de videovigilancia, verificaron que dos autos y una moto, siguieron abril, antes de atacarla a tiros, y alzan la voz por vivienda, y protestan contra Air BNB, colectivos en defensa de la vivienda, protestaron en Sedubi, y exigieron hacer público acuerdo de la Ciudad de México, Unesco y Air BNB, por nómadas, nómadas dice digitales, y bueno, ahí vienen los nuevos estilos, y bueno, consuman militarización hasta 2028, tras aval de 20 congresos estatales, Ejecutivo publicó decreto de reforma, que amplía hasta 2028, la presencia de militares en las calles, principalmente por esta situación terrible, y bueno, ya faltan dos días para el mundial, y bueno, lee tres lo que dijo AMLO, en dos horas y cuarenta minutos, y refuerzan Acapulco con Guardia Nacional, Marina y Arrecian Matanzas, franceses cerrados a devolver patrimonio cultural, y bueno, también despacho presidencial, despacho presidencial, y bueno, ahí va, así es que, así está el asunto, y el INE, lo bueno es que no son rencorosos, y recorte extra al presupuesto, le dieron una puñalada al INE, y bueno, digo, hay acciones divididas, yo creo que Adriana, Adriana, va a ser como la próxima consejera, presidenta, del INE, la veo muy viable, así es que, creo que es la que tiene más experiencia, no veo gente fuerte, y posiblemente se quede como consejera Humper, así fuerte, de las fuertes, de las que sean como la continuidad, y bueno, porque ya el próximo año, ya Lorenzo, adiós, también va a haber otra bronca, ya no va a haber como este pleito casado, también ya él, ya no me voy a meter, ya no me corresponde a mí, así es que ya tendrán que, y bueno, vehículo termina destrozado, tras chocar en Iztapalapa, el conductor resultó ileso, ya nada más, y bueno, con el pan no, sujeto a salta panadería, en Valle de Chalco, y matan a Guadalupe N, e la entierran dentro de su casa, en mil palta, detienen a su expareja, buen fin 2022, promociones y tiendas que participan, atoran a dos presuntos lugartenientes, de El Chori, líder del grupo criminal, la Unión Tepito, y becas para el bienestar, Benito Juárez, en Ciudad de México, lo que debes saber, y bueno, también yo comento esto, el transporte público, de la Ciudad de México, debería de ser de 24 horas, y bueno, a ver cuántas personas, el 74% dice que sí, el 20% dice que no, y otros no utilizo transporte, de 690 votos, vamos con esto de las becas, con los chicos, digo, si la gente quiere apoyar al presidente, están en todo derecho, todo su derecho de ir o no, ir jóvenes o no jóvenes, adultos mayores, sin que los obliguen, claro, pero si quieren ir, hay gente que dice, de veras, con edad, yo quisiera estar ahí, nada más que va a salir mucha gente, y pobrecitos, ya están grandes, pero todavía, desde ahí, aquí, yo creo que debería, el presidente, o por ahí su grupo, de hacer una encuesta, de cuánta gente asistiría, aunque no vayan, pero que pongan ahí su voto, cuántos de ustedes irían, un like, lo vamos a hacer nosotros por ahí, usted asistiría, sí o no, así es que, y bueno, todo listo para el desfile, de la revolución mexicana, este 20, y Chris Hemsworth, podría desarrollar Alzheimer, y un mundial sin cerveza, Qatar, prohíbe la venta, alrededor de los estadios, y bueno, va a estar bien, que no haya tanto, pues es del juego, pero bueno ya, amigas o rivales, Talía golpea Anita en la cara, y bueno, también, Qatar 2022, ellos son los artistas, que inaugurarán el mundial, ya nada más que padre, así es que, también, Manelí González, dice, sufre tremenda caída, en las estrellas, bailan, y bueno, no sé cómo llegué a mi casa, Leticia Calderón, recuerda cuando la drogaron, y bueno, esto es lo que vemos hoy, en la prensa, vamos a ver, qué nos dice Excelsior, el día de hoy, estábamos, nos estamos poniendo el corriente, mis queridísimos, que tenía muchísimas, estamos, estamos muy, 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 por ahí, estamos ocupados, pero ya es una sorpresa, para ustedes, y bueno, México tiene a un tercer campeón, del mundo en Taekwondo, Carlos Sanzores, obtiene oro, y cuáles serán los horarios, de transporte público, en la Ciudad de México, entre 21 de noviembre, y estas son, las contraseñas, más usadas, en 2022, y las más fácil, de descubrir, también, mamá llora, de felicidad, al ver que su hija, se cambia el apellido, paterno, y bueno, Lewandowski, preocupado, de México, nos complicará, el juego, y bueno, le advierten a modelo, de OnlyFans, que irán mundial, y un cliché, el quinto partido, apunta al Choc y Lozano, Alemania, irritará con FIFA, por derechos humanos, en Qatar, e Irán, y bueno, buen ambiente, en entrenamiento de México, Raúl Jiménez, presente, y bueno, estaremos ahí, este, y bueno, cuánto cuesta vivir en Qatar, Qatar 2022, el lugar de lujo, donde se hospedará, la sección mexicana, y bueno, sopes de atún, para ver a México, en el mundial, y seis futbolistas, que se han sometido, a alguna cirugía plástica, aquí Herrera, Herrera, le digo, bueno, a mí me dolió, cuando se hizo sus, sus operaciones, porque pues bueno, cada quien, Dios nos hace como, como somos, y lamentablemente, ahí entrar al mundo, de la fama, del dinero, no importaba que fuera, un excelente, y talentoso deportista, tuvo que también, hacerse, recortarse sus, sus oídos, afinarse la nariz, ¿no? Se ve, se ve guapetón, pero, pero no es natural, ¿no? Así es que, bueno, Pati Manterola, se suman a Catartice 2022, y lanza canción, inspirada en el mundial, también publican, en DOF, reforma que extiende, presencia del ejército, en las calles, el decreto se establece, establece que se deberá, justificar la necesidad, del uso del ejército, y marina, en labores de seguridad, pública, se presentarán, informes a una comisión, también se está, hundiendo ya Tabasco, ¿no? Ya está entrando mucho el agua, allá en Tabasco, así es que hay que estar al pendiente, porque se está deshielando todo, el mar se está tragando ciudades, y ahora nos está, asustando ya México, ¿no? En Tabasco, ya está subiendo el nivel del mar, está entrando las olas fuerte, así es que hay que estar al pendiente, de estas notas, y bueno, disparo de misil, de Corea del Norte, no es una amenaza, para Estados Unidos, también, Congreso de Sonora, aprueba, reforma la Guardia Nacional, y Fitch mantiene, calificación crediticia de México, en BBB, también joven, embarazada, embaraza a su novia, y papá, lo humilla en redes, te arruinaste la vida, ¿no? Maxine Gutzay, publica emotiva despedida, hijo, gracias por tu luz, y la Fórmula 1, crea competencia de mujeres, para 2023, y cámaras, la captan caminando sola, podría tratarse de ausencia voluntaria, ¿no? Elizabeth Jiménez, y bueno, es un infierno esta situación, papás de él, y protestan frente a SSC, y Guaniu, Sou, llega al Kyo, ejemplo de adaptabilidad y compromiso, también, Capufe, implementa operativo en autopista, ante fin de semana largo, por la revolución, Agustín Cártez, es galardonado, con el premio de economía, rey de España, 2022, y Bolsonaro, vuelve a ser hospitalizado, por dolor abdominal, en zona, donde fue apuñalado, y bueno, vamos a ver, qué nos dice hoy, 24 horas, el diario, sin límites, son una de la tarde, con 24 minutos, de este 18, de noviembre, de 2022, estamos transmitiendo, desde el sur, de la Ciudad de México, Alcaldía, Coyoacán, y ya salió, se estrena, la nueva canción, del Mundial, Tu Coch Takah, con Niki Minihau, Maluma, y Miriam Fares, también está invitada, Shakira, y bueno, cuánto costó, el Mundial de Qatar, dicen que ha sido, uno de los más caros, y bueno, vamos a ver, los costos, Qatar, dice la Copa del Mundo, en Qatar, será la más cara, de todos los tiempos, y se toma en cuenta, no sólo el costo, de construcción, de los nuevos estadios, y la renovación, de los existentes, sino además, todo el recurso, invertido en infraestructura, Qatar, ha acumulado el costo, por alrededor, de 220 mil millones, de dólares, imagínense, 220 mil millones, de dólares, una cifra, que rebasa, por mucho, las 11 mil, los 11 mil 600 millones, de dólares, del Mundial de Rusia, en 2018, según un comparativo, de la firma, proveedora de datos, del mercado, y consumo, basa, en información, de front office, office sport, dice, consultora estadounidense, de finanzas deportivas, dice, el costo, de la Copa, de Brasil, 2014, fue, de 15 mil, millones, 11 mil 600, en 2018, de Rusia, y ahora, son 220 mil millones, guau, imagínense, y bueno, nace primer bebé, en hospital, IMS, bienestar, cuajimal, patiente, ginecólogo, parto, en su primer día, de labores, y bueno, autoridades tradicionales, y gobierno de México, inician un recorrido virtual, para el reconocimiento, de lugares sagrados, en el gran Nayar, y hasta aquí, lanzan la sexta temporada, de élite, y también, quien es considerado, uno de los políticos, más importantes, y más influencia, digo, más importantes, en el mundo, es el canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Es uno de los hombres, más populares, además de que ya llegó, a, ¿cuánto llegó? Vamos a ver, en su TikTok, 500 mil, déjame ver, para no, no decirles mentiras, ¿no? Pero para no, no decirles mentiras, vamos directo al dato, aquí, del canciller, es, no les voy a decir mentiras, así es que vamos a ver, también nos pueden encontrar, en Twitter, a través de esta cuenta, Teresa Salazar, 723, aquí, tenemos algunas notas, también, algunos eventos, que hemos ido cubriendo, ¿no? poco a poco, y este, nos pueden seguir, a través de redes sociales, a través de, YouTube, ¿no? 500, 500, 500 millones, 500 mil seguidores, ¿no? 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 ven? Imagínense, ¿no? Y bueno, también, dice, Nace, dice, Videgaray, Peña Nieto, los que, gestionaron recursos, ilícitos, de Odebrecht, dice, Lozoya, y, ¿qué sabemos del caso, Blanca Arellano, la mexicana, que desapareció, en Perú, también, la burbuja, del entretenimiento, el aumento, en costos, de festivales, tras pandemia, dice, ¿qué actos, no debes perderte, en el Corona Capital 2022? Y arrestan al creador de Sonic, de Headhead Hawk, por presunto abuso de información, privilegiada, ¿cómo ven? Y locura, Ángel Correa, y Tiago Almada, rumbo a Qatar, hinchas, los despidieron, también FGR, investigará caída de helicóptero, se recoge evidencia, dice López Obrador, y, bueno, pues, esto es todo, la información, mis queridísimos, ciberescuchas y cibernautas, les deseo un excelente viernes, nos vemos el día de mañana, recuerden que, en Periodismo Independiente, estamos haciendo historia, ya, el canciller Marcelo Abrat, en donde estaba, estuvo, en la, en la G20, también, en la, en la Cumbre Climática, se fue a Turquía, ¿no? lo estuvieron recibiendo en Turquía, y, ya va rumbo a Qatar, ya estará, por allá, viajando a Qatar, ya estaremos, eh, que lo estaba esperando el charro mexicano, ¿no? y con unas muchachonas, así es que, y, bueno, la vida, ¿no? un poco, ojo alegre del canciller, así es que, bueno, nos, nos veremos, nos vemos el día, eh, de mañana, recuerden que, en Periodismo Independiente, estamos haciendo historia, los espero mañana, en un sabadito espectacular, con, la mejor música pop y tecno, en Periodismo Independiente, estamos haciendo historia, son una, una de la tarde, con 30 minutos, de este 18 de noviembre de 2022, transmitimos, desde el sur, de la Ciudad de México, les envío un beso, y un abrazo, pásesela muy, muy bien, y a disfrutar este fin de semana, que en verdad, va a ser de mucha información deportiva, así es que, ya hay que, hay que, este, prepararse, y bueno, aquí les dejo esta imagen, ofrenda floral en mausoleo, a Mustafa Kemal Atakturk, fundador de la Turquía actual, de la Turquía actual, y bueno, pues, en esto, una relación amistosa, presentó sus respetos, el canciller, así es que, bueno, pues, un beso, y un abrazo.